Como parte del programa de regularización de predios rústicos urbanos y suburbanos, el Gobierno del Estado de Puebla entregó más de 500 títulos de propiedad para el servicio público. Al menos durante la administración actual se espera expedir 100.000 documentos de este tipo. Hoy reciben de manos del gobernador Miguel Barbosa Huerta títulos de propiedad de diversos servicios públicos destinados a mercados municipales, espacios que ocupan presidencias municipales, parques públicos, de municipios y de juntas auxiliares e inclusive espacios del DIF, bancos de bienestar, migrantes y por primera vez una institución de salud, la unidad médica de Soltepec, del Instituto Mexicano del Seguro Social, generados por el programa de regularización. El evento estuvo encabezado por el gobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta, quien realizó una entrega simbólica a presidentes municipales de Atlixco, San Salvador el Verde, Santo Tomás Güello, Clipan y Nealtican. La meta es el aproximado de bienes a regularizar en el Estado, un millón, un millón y lo posible en el resto de este gobierno para nosotros son 100.000. Para poder implementar este programa no solo fue la parte normativa, la nueva ley que la expide el Congreso a propuesta del Ejecutivo en un diseño, un diseño de dos profesionales. Hasta el momento se han generado 203 convenios de colaboración con los municipios para lograr entregar títulos de propiedad. En trámite hay 14 ayuntamientos para sumarse a este proyecto, con ello se busca evitar que las personas sean víctimas de abusos. Debemos valorar lo que un título de propiedad significa para los ciudadanos que trabajan duro y se esfuerzan para construir su patrimonio. Esta oportunidad que el gobierno del Estado nos da, nos otorga, es también un aliciente y un justo reconocimiento a muchos años de esfuerzo y a la voluntad de acero de nuestra gente. Recibir nuestros títulos de propiedad y sentirnos por primera vez legítimos propietarios gracias al respaldo y apoyo de nuestras autoridades, nos otorga seguridad y certeza para seguir adelante. Finalmente, las autoridades estatales dieron a conocer que en las próximas semanas se harán más entregas para regularizar tierras en la Sierra Norte de Puebla, con imágenes de José Manuel Cervantes Ara y Mancilla. Noti 13